Hola, ¿cómo vas? Soy Esteban Hinojosa, tengo 29 años, soy de la comuna de Valparaíso y esta noche yo soy Nicky, 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 ya. Minutos previos al show me siento aterrado, la verdad. El tema de la pandemia me ha afectado harto, la verdad es que yo trabajaba de esto, vivía muy bien, gracias a Dios. Y de un momento a otro, gracias a Dios, ahorré harto en el verano y pude subsistir un par de meses. Pero, claro, gracias a Dios tengo un auto y con eso he podido hacer D, D, V, taxi, lo que sea. Y gracias a Dios no me ha faltado, pero ha sido complicado, ha sido complicado más que nada por un tema de no sentirse útil uno, hacer lo que a uno le gusta hacer. Estoy muy, muy nervioso, muy nervioso. Así que esperar que sea lo que Dios quiera nomás y darle con todo. Yo soy Nicky, Nicky, Nicky Jam. Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante, te digo de mi parte que no aguanto más. Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo. Me mata el orgullo, me mata el orgullo, él ni te sabe hablar. Éta la hice pa' él, cuando la escuche quiero estar ahí para él. Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted. Tal vez será un poco mal, lo sé, y no me luce, todo es por usted. ¿Cómo dice? Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. ¿Qué? Dile al noviecito tuyo. Que con él te siente fría. ¿Cómo dice? Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Dile al noviecito tuyo. ¿Quién es una porquería? Te caliento más. Mami, yo me siento más. Te caliento más. Mami, te caliento más. Mami, te caliento más. Solo una cosa te preguntaré. Si tienes frío, ¿quién te da calor? Yo soy el dueño de tu fantasía. Nadie lo hace como yo. Si te viste bonita, no te dice nada. Y a mí tú me gustas, estás sin maquillar. Tú siempre a mí me dices que él te trata mal. Y eso lo tienes que acabar. A ver, dígame. Dime qué tú vas a hacer. Mami, tengo la inquietud. Si quieres sufrir con él. Eso lo decides tú. Que seas feliz con él. Yo no te contestaré. Así que mi vas a llamar. Te caliento más. Mami, te caliento más. Mami, te caliento más. Mami, te caliento más. Mami, te caliento más. N-I-C-K. Niki, 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 yeah. Yo no quiero ser tu amante. Hola, Niki. Hola. ¿Qué edad tienes? 29. ¿Y a qué te dedicas? En este momento soy conductor de Uber. Me dedicaba a hacer eventos y ahora estoy manejando. ¿Por qué elegiste Niki Yang? Aparte que físicamente te pareces muchísimo. Más que nada por eso. Porque yo trabajaba en una tienda hace mucho tiempo atrás. Y mucha gente, los clientes me decían que me parecía Niki Yang. Y yo no sabía quién era Niki Yang. Y ahí como que dije, sí, algo tenemos. Dije yo. Estaba muy gordo en ese tiempo. He bajado 14 kilos. Solamente para imitar a Niki Yang. Y ahí empecé a tomar algunas clases. Para maquillarme. Para aprender a caracterizarme. Sacar un poco la voz. Porque yo no cantaba ni en la ducha. Y eso. Bueno, ahí tenemos varias verdades que se asocian al original. A ver, cantar reggaetón y marcar un compás con una sola nota. Solo se necesita cuadrarse. En Niki Yang, sin autotune, yo creo que es un desastre. Yo lo he escuchado y es mortal. Lo he visto tres veces en vivo. Ya. Yo creo que andamos por el estilo. Pero estamos buscando el doble del personaje. El acento repetitivo de Niki Yang que está. Los vips del reggaetón están. La cuadratura está. Yo le pondría un poco más de nasalidad que la tiene Niki Yang. Y tratar de afinarme. Por supuesto, voy a trabajar duro. Mucho más. Voy a trabajar duro, duro, duro. Pero si bien el personaje no es un gran cantante, yo creo que hiciste una acertada imitación en el día de hoy. Aprobado. Ya está. Hola, Niki. ¿Cómo tú estás? Aterrado. Estás tan más nervioso que me escapa Semana Santa. ¿Voy a decir la verdad porque estoy tan aterrado? No, pero depende de qué verdad. Pues la verdad es que sí. La verdad es que estoy aterrado por ella. ¿Con la Miriam? Sí. No te aterres con la Miriam. Es que la productora que me llamó, la chica, yo le mostré mi colección de Miriam Hernández. Soy fanático. Pero fanático, fanático. De verdad. Tengo una colección completa de sus discos. Y se la puedo mostrar si quieres. Qué lindo. Me amo. Muchas gracias. Una emoción real. Me amo. Es un sueño. Qué lindo. Habla tú con el Miriam. Porque está emocionada de verla contigo. La verdad es que me da mucho gusto y me emociona también verte así. Porque para un artista y para mí, siempre cuando hay una persona que habla de que sigue tu carrera, que le gusta la música, tú eres más joven además. Entonces, te agradezco mucho, mi amor. De verdad. Con mi mamá empezó a escucharla a usted. Qué linda. Gracias a tu mamá que te le doy mi música. Lindo, precioso. Gracias, mi amor. Perdón por interrumpirla. No, me dijo al contrario. Es una emoción genuina. Eres buen actor, Nicky Llama. Porque uno te ve aquí con una sonrisa muy dulce, muy amable. Distinto a la actitud reguetonera que tiene que tener Nicky Llama. Entonces, buen actor este cabrón. Bueno, concuerdo con lo que te dijo Antonio. Es que eres muy parecido a Nicky Llama. Muy parecido. El mismo tatuaje. Tiene casi los mismos tatuajes acá. La cortita. ¿Qué te parece, Nicky Llama? Gracias. Muchas gracias. Es muy difícil para un jurado cuando nos enfrentamos a este tipo de artistas por quien uno puede decir, sí, es que desafinaste un poquito acá, pero realmente desafinaste, si el original también lo hace, es complicado. No podemos evaluar vibratos profundos ni voces oscuras, débiles, graves. En fin, es muy complicado. Y sobre todo en este personaje de artista que es Nicky Llama, que básicamente, claro, como decía Antonio, tiene que estar en el beat, en la cuadratura, y eso lo haces. Y además que te pareces mucho. Entonces, sí, para mí también... Muchas gracias. Es una estrella verde. Disfruta, disfruta. Pasaste a la siguiente etapa. Bienvenido a la próxima etapa. Yo soy... Ya, te voy a hacer un maquillaje súper ultra full natural de media tarde. Y ya, te voy a hacer un maquillaje súper ultra full natural de media tarde.